...se encuentro... ¡Eso es jodebol! Pero hermano, no creo que te estás pasando... ¡Cállate, que luego te escapas! Yo también creo que es excesivo... Pero... ¡Ahí estáis, malditos niños elegidos! Admirad una arma definitiva... La Supermer 3000... Con efecto expansivo y de fragmentación... Para cubrir hasta un radio de 500 metros... Con la más apestosa caca... ¡A cubierto! ¿Y la caca? Eh... No hace nada... ¡Es una caca normal! A ver... ¡Eww! Huele muy mal! ¡Claro! ¡Es una caca! Parece muy linda... ¡Y TK! ¡TK! 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 ¡Se ha llevado a TK! ¡TK! 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 Y tuve más! ¡TK dirás. ¿Y yo también seار Pvues? ¡TK! 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 ¡No te aguanto! ¿La fotosíntesis? No le puede pasar... ¡Lleereando a TK! Música ¡Suscríbete! ¡Aújo, Pepa! Repelante. ¡Teca! ¡Teca! ¡Te calles! ¡Teca! Como no sueltes a Teca, me caigo a tu primo del pueblo Pacito. ¡Se acabó! Tú, cachomadera, suéltate casi y no quieres que te infeste de termitas. Yo por ti me dejaría infestar por las peores termitas rojas, mi capulletuna Lili. ¡Le acabé de tirar la caña a mí, Digimon! ¡Esto es absurdo! Me aburro, vámonos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.